Ah, es verdad que esto sí que nos va a tocar volver para atrás ¿Este traje? ¿De quién es? ¿Qué me suena? O sea, yo sé que el traje de Edward, por ejemplo, lo termina llevando Connor Se parece el del rogue Podría ser, pero el de rogue... O sea, el rogue es mucho después de este No sé cuántos años más, pero tendrían que ser mínimo... Mínimo 30 o 40 años más ¿Ya te vas? Creo que esta cala te sienta bien, Edward Mejor que tu traje Venga ya, somos piratas, kid Cogemos y somos lo que queremos, hombres hechos a sí mismos Pero eso no eres tú No eres así ¿Y quién soy? A veces cuesta saberlo Pero sé que te gustan las presas peligrosas ¿Hablas del observatorio? Creo que sabes más de lo que soltaste en Nassau Te diste cuenta, ¿eh? Búscame en la latitud integrados y tres minutos al borde de la costa de Yucatán Dentro de unas semanas tendré algo que enseñarte No puedo concluir más fuerte. Capitán, ¿tienes un momento? Necesitaré dinero para construir el astillero, Capitán. Cuanto antes tenga el oro necesario, antes dominaremos los mares. ¿Cuánto hora? ¡Ah! Pa' ti. ¿Tienes un minuto para un viejo marino? No me andaré por las ramas, Capitán. Necesito dinero para levantar un pequeño emporio. Estaría muy agradecido y una tienda local proporcionaría productos útiles. Yo es que suelo llevar el traje... canon. Concédeme un minuto, no más. Los hombres carecen de un lugar donde putanear y emborracharse. Con ayuda de un poco de dinero, abriría un establecimiento en condiciones. Por eso no suelo cambiar el traje. Yo es que como no me fijo nunca en las personas, en plan en los personajes estos, en los principales, quitando lo que dicen, no me suele enterar la misa la mitad normalmente. He estado pensando, Capitán. ¿Por qué no hacemos una gran hoguera en la playa? Los muchachos estarán más alegres si pueden relajarse un poquito, ¿no crees? ¿Cuánto cuesta la hoguera? ¡Oh, la madre! Volveré. La... Escúchame, la hoguera más cara que he visto en mi puta vida, ¿eh? ¡Oh, dear! No, es que así, una hoguerita... Dame... Siete mil reales... Pa' la hoguera, ya sabes. Joder mío. Joder puta. Joder. Sispaporros. Esa es. Joder. Bueno. 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 Ay, que rabia me ha dado lo de squad, tío Porque O sea No te sabes la historia del squad, ¿verdad? En plan, lo que me pasó a mí con ese juego Hara un mes ¿Vale? Pedí tres claves Una para mí Otra para Eloy Y otra para Kumi ¿Vale? O sea, el grupo que jugamos siempre Y me la denegaron Y hace menos de una semana digo Pruebo A ver Si con una Me la dan Pruebo y me la han dado Y me queda así en plan Vale, ahora tengo Un juego que se centra por completo En jugar con gente que Que conoces Pero La gente que conozco No lo tiene No, tiene servidores españoles Tiene servidores españoles Pero es que pierde la gracia Si no los conoces Porque la cosa es estar en un escuadrón Con tus amigos Si, pero yo no quiero que sea realista Si fuese realista Entonces Por cada partida Terminaría con traumas de guerra ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero yo no quiero eso Yo quiero Pasarlo guay Al igual que cuando jugamos a lo del SCP Yo no quiero salir muerto Yo quería reírme Y de vez en cuando estar como No sé qué Joder ¿Sabes? Yo qué sé Yo no quiero ir No quiero ir Y de vez en es hiper Por poder puedo, pero a lo mejor dos, o sea, a lo mejor otra consigo, pero si no consigo dos más, me quedo exactamente igual porque no voy a dejar a una persona tirada. O sea, no es mi rollo, ¿sabes? ¿Cuánto cuesta de normal? 45 pavos. Es que ahí está el punto, tío, que... Es que no es, ¿sabes? No es el típico juego indie. A lo mejor por instant gaming te lo consigues por 20 pavos. Eso sí. Eso sí que es más posible. A ver, si yo no estuviese en streaming o grabando... Yo lo haría así. Rollo más o menos callado y como mucho diciendo flanco derecho, no sé qué, no sé cuál. O por la derecha. Por la derecha. Por la izquierda. Pero es que eso no entretiene mucho. Prefiero o con gente que ya ha jugado o con gente que ya sé su rollo. Porque al final es lo de siempre. Si juego con gente de simulación militar, yo sé que voy a tener simulación militar. Si juego con mis colegas, yo sé que voy a tener mucha broma, mucha coña, ¿sabes? Pero si juego con random, lo más posible que pase es que suelten algún comentario y tenga que borrar el directo por lo que haya dicho. ¿Sabes? ¿Sabes? Claro, ya está en la cosa. Porque yo qué sé. Yo, por ejemplo, en este tipo de juegos a mí me encantan los fusiles de Franco Trador, ¿vale? O sea, me encanta ser el observador de todos. El reconocimiento. ¿Por qué? Porque soy muy avispado. Yo soy muy avispado. Me voy enterando de todo siempre. Y quieras o no, pues... Yo... Disparar en PC, pues no es mi fuerte. Porque yo soy muy nervioso y a la mínima que estoy en un momento de tensión, mi mano es esto. Y... ¿Sabes? ¿Sabes? En cualquier momento no, pero... Yo es que soy muy tenso. Soy muy nervioso y entonces me da el tal. Y por ejemplo, esto cuando... Yo tengo muchísimo pulso. Pero tengo muchísimo nervio. Si es agarrar con dos manos... ¿Vale? No tengo ningún problema. Pero todo lo que sea... ¡Oh! ¡Hostia! Mira, el tema de... De 100%. Es que este juego es canelita en rama. Este es canelita en rama. Por cierto... Buenas. Somos team 100%. Sí, 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 sí. Sí, pero bueno. Bueno, poco a poco. Quiero decir, ¿por ahora? Por ahora hemos ido haciendo. Que por cierto... Que por cierto... Esto nos va a tocar la polla... Esto nos va a tocar la polla muy fuerte. Porque nos vamos a tener que visitar todos los sitios. Ahí. Pero bueno. Patata brava. ¿Puedo subir por ahí? ¿Puedo subir por ahí? O lo vuelvo a intentar, por si acaso. Va a ser que no. A ver, como asas... Eso no era parte de mi plan. Como asasín. O sea... Con la temática de los asesinos y... Y demás. Sí. Porque el resto fue más como... Estaban los asesinos. Pero no terminaban de tener una importancia real. ¿Sabes? Por ejemplo... El Unity no deja de ser... Una historia de venganza. El Syndicate... Una historia de... 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 De ir a por el poder. El... El Origins es otra historia de venganza. El Odyssey... Una historia de... De... Saber qué pasó. El Valhalla... Otra historia de venganza. Estoy empezando a pensar que tienen un problema con la venganza de esta gente. De... 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 ... Gracias.